La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad, Movimiento Misionero Mundial, presenta su programa Camino de Santidad. Isaías 35.8 dice, Y habrá aquí calzada y camino y será llamada Camino de Santidad. En estos tiempos de herejía y apostasía, Dios siempre se reserva un remanente defendiendo la sana doctrina. La gente está orando para tener un cambio. Los gobernantes quieren cambio. Las Naciones Unidas quieren cambio. Los políticos ofrecen cambio. Pero yo les tengo noticia en esta hora. Aquí, en esta palabra, no hay cambio. Es que no es la Biblia que tiene que acomodarse a mí. Es que no es el Evangelio que se tiene que acomodar a mí. Yo me tengo que acomodar a lo que la Biblia dice. Esperamos que este programa sea de bendición para tu vida. Y ahora con nosotros el pastor José Luis Canales. Pero por usted no se pasa nada. Una cosa es que usted vea que la gloria de Dios desciende. Pero la gloria de Dios puede estar aquí mismo. El Espíritu del Señor se puede estar moviendo. Y en usted no puede estar pasando nada. Porque usted no tiene una experiencia personal con el Señor. La columna de nube estaba siempre, todo el día. Y sobre la noche estaba la columna de fuego. Dice la Escritura. De día y de noche no se apartaba la nube de Jehová. Alabado sea el Señor. Pero ellos seguían muriendo. Ellos seguían hermanos pecando contra Dios. La maldición no se iba. El que había pecado ahí estaba esa descendencia. Bajo la maldición de los padres. Gloria al Señor. Ellos no tenían una experiencia. Amén. Porque lo que ellos tenían hermanos. Aleluya. Ellos tenían una ley solamente escrita en tablas. Lo que ellos tenían eran mandamientos. Pero estaban escritos en las tablas. De acuerdo a esta ley vas a vivir o vas a morir. Era lo que ellos tenían. Alabanzas al nombre maravilloso del Señor. Amén. Ellos hermanos no tenían una experiencia personal. Ellos no podían ni llevar a Dios directamente por sus manos. Una ofrenda directamente al Señor. Ellos presentaban su ofrenda al altar de los sacrificios. Pero no eran ellos los que hacían el sacrificio. Había que ocupar a un hombre llamado el sacerdote. Para que él pudiese llevar la ofrenda a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Pero hermanos. Ahora Dios les habla por medio del profeta Jeremías. Y el Señor le está hablando a ellos de un nuevo pacto. El Señor les habla hermanos de un nuevo pacto que vendría sobre de ellos. Y leemos lo que el Señor le dice en Jeremías. Capítulo 31. Gloria al Señor. Versículo 31 en adelante. Mire el nuevo pacto que les habla. Dice. He aquí que vienen días. Dice Jehová. En los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres. El día que tomé su mano. Para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos que dice hermano. Invalidaron mi pacto. Aunque fui yo. Aleluya. Un marido para ellos. Dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquello día. Dice Jehová. Daré mi ley. Aleluya. En su mente. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Ni ninguno a su hermano. Diciendo. Conoce a Jehová. Porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos. Hasta el más grande. Dice Jehová. Porque perdonaré. La maldad de ellos. Y no me acordaré más. De sus pecados. Aleluya. Dios le está diciendo. La ley que ahora van a tener. No va a ser como en el tiempo. Que lo saqué de Egipto. Aleluya. Quienes tenían la ley en la mano. Eran los sacerdotes. Quienes tenían la ley. Aleluya. Para mandar al pueblo. A obedecerla. Eran los sacerdotes. Ellos sabían. Lo que decía la ley. Gloria al Señor. Pero el Señor. Le está hablando ahora. Ahora en adelante. Yo voy a hacer una obra grande. En ustedes. La ley. Gloria al Señor. Ya no se la voy a escribir. En tabla. Ahora yo me manifestaré. A ustedes. Ahora yo pondré. Mis leyes. En sus mentes. Y en sus corazones. Con qué razón Dios. Está diciéndole esto al pueblo. Y dice la palabra. Y todos me conocerán. Y todos me conocerán. Nadie enseñará más a su compañero. Aleluya. Nadie podrá preguntar a otro. Todos me conocerán. Y no solamente me van a conocer. Yo voy a perdonar. Todos los pecados. Que hayan cometido. Contra mí. Dice el Señor. Alabados el Señor. Qué hermoso hermano. Se oye. Lo que el Señor. Está preparando. Para ese pueblo. Ellos pecaban. Alabados el Señor. Ellos fallaban. Ellos hermanos. Cometían pecado. Y la maldición del pecado. Los alcanzaba. Pero muchos de ellos hermano. Alabados el Señor. Nunca tuvieron un acercamiento. Directo con Dios. En una ocasión hermano. El Señor dijo. No se acerquen al monte. Porque si aún una muda bestia. Toca el monte. Amén. Se puede morir. Aleluya. Dios les está diciendo ahora. Que ahora ellos pueden buscar a Dios. Ahora Dios les está diciendo. Ahora ustedes van a acercarse a mí. Yo les voy a perdonar. Sus pecados. Y me van a conocer. Que yo soy Dios. Dios. Pero mire hermano. Gloria al Señor. Lo que conlleva. Esto hermano. Ahora. Lo lleva a un compromiso personal. De manera que nadie podía culpar a nadie. Nadie podía decir. Yo estoy así. Por la maldición de mis padres. Nadie podía decir. Yo estoy maldito. Por culpa de mi padre. Nadie podía decir. Yo soy borracho. Porque mi padre era borracho. Yo soy marihuanero. Porque mi padre era marihuanero. Ahora. Esto los está llevando. A un compromiso personal. Si usted es marihuanero. No le eche la culpa a nadie. Si usted vive desordenadamente. No puede culpar a nadie. Ahora hay una sangre preciosa de Cristo. Que perdona tus pecados. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Esto lo lleva a un compromiso personal. Nadie puede. Aleluya. Aleluya. Culpar a nadie. Sino que cada quien. Dará cuenta a Dios de sus actos. Jeremías capítulo 31. Verso 29. Mire este versículo. Lo que dice. En aquellos días. Oh gloria al Señor. En aquellos días. No dirán más. Los padres. Comieron las uvas. Agria. Y los dientes. De los hijos. Tienen la dentera. Al parecer. Este era un proverbio. Que se decía. En Israel. Aleluya. Jeremías capítulo. Le dije hermano. Aleluya. Jeremías capítulo 31. Verso 29. En aquellos días. No dirán más. Los padres. Comieron las uvas. Agria. Y los dientes. De los hijos. Tienen la dentera. Ese era el proverbio. Que se decía. En Israel. Los pueblos vecinos. Decían. Amén. Por culpa de sus padres. Ellos están cautivos. Por culpa del pecado. De los padres. Los madianita. Los amalecita. Los dejan sin comida. Amén. Porque los padres. Comieron las uvas. Agria. Y sobre los dientes. De los hijos. Está la dentera. Por culpa de los padres. Están cautivos. En Babilonia. 70 años. Por culpa de los padres. Fueron llevados cautivos. A Siria. Por culpa de los padres. Dios los abandonó. Por 400 años. Que no les enviaba palabra. Alabado sea. El nombre maravilloso. Del Señor. Amén. Decían. Por culpa de los padres. El pecado de los padres. Se cargó sobre ellos. Alabado sea el Señor. Dentera. Significa hermano. Sensación. Desagradable. En los dientes. Y en las encías. Gloria al Señor. Esa es la dentera. Sensación desagradable. En los dientes. Esa es la presidencia. Que se produce. Especialmente. Al comer sustancias. Ácidas. O por escuchar hermano. Un ruido. Gloria al Señor. Amén. Por escuchar un sonido. Chirriante. Amén. Que usted escuche hermano. Aleluya. Rascan algo sobre un vidrio. Amén. Eso produce hermano. Amén. Una. 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 Una sensación. Bastante horrible. Amén. Y esa sensación. Fueron los padres. Que comían las uvas agria. Amén. Y los hijos. Sentían el dolor. Alguien entiende. La palabra del Señor. Amén. Gloria a Cristo. Para siempre. Amén. Pero el Señor. Está diciendo ahora. Eso ya se acabó. Eso ya se acabó. Aleluya. Ahora ya no será así. Ahora cada quien. Amén. Dará cuenta. Dios. Dios. Por sus actos. Como es que usted. Se come la naranja. Hermano. Y otro. Siente el gusto. Alabado sea el Señor. Como es que usted. Se saborea. Hermano. Gloria al Señor. Chupando la miel. Chupando el jugo. Amén. Quien puede describir. Si está rica. O está mal. Si está ácida. O está dulce. Es usted. Que se la está comiendo. Cuantos alabamos. El nombre maravilloso. Del Señor. El Señor. Dice esto. Va a acabarse ahora. Aleluya. A los padres. Aquí dice el verso 32. Lea el verso 30. Dice ahora. Si no. Que cada cual. Morirá. Por su propia maldad. Y dice hermano. Los dientes. De todo hombre. Que comiere. Aleluya. Las uvas. Las uvas agrias. Él tendrá. La dentera. Alabado sea. El nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Israel cargó. Con esto hermano. Esta palabra. Vimos el ejemplo. De Acán. Gloria. No debió haber muerto. Hermano. Que culpa tenía. Su esposa. Que culpa tenían. Los hijos. Que culpa tenían. Los caballos. La vaca. De Acán. Era Acán. El culpable. Pero había una sentencia. Había una ley. Que los obligaba. Allá. Pero el Señor. Dice de aquí en adelante. Yo voy a hacer. Un pacto nuevo. Se va a acabar. Esa maldición. Generacional. Ahora. Cada quien. El que saborea. El pecado. Es el que va a cargar. Con el pecado. Alabado sea el Señor. A mí no me importa. Si mi tata. Fue un bolo. A mí no me importa. Si mi padre. Fue un maldiciente. Aleluya. Oh gloria al Señor. Lo que interesa. Es ahora. La sangre de Cristo. Me alcanzó. Me libró. Me perdonó. Alguien que alabe al Señor. En esta hora. Mi padre. No va a dar cuenta. Por mí. Yo no voy a dar cuenta. Por él. Porque la sangre de Cristo. Me perdonó. Puede levantar tu mano. Y dar gracias al Señor. Tenemos una gracia. Sobre gracia. Tenemos una gracia. Abundante hermano. Hay gente en la iglesia. Que todavía viene cargando. Esa mentira del diablo. Alguien que alabe al Señor. Hoy Dios. Ha tratado con nosotros. De manera que le podemos conocer. Hoy podemos conocer al Señor. Hoy podemos reconocer. Nuestro pecado delante de Él. Hoy podemos reconocer. Aleluya. Que somos responsables. De nuestros actos. El pecado sabe bien al paladar. El pecado sabe bien al que lo practica. Pero el pecado te trae maldición. Alabado sea el Señor para siempre. Pero el pacto nuevo que Cristo hizo con nosotros. Él te puede limpiar ahora de todo pecado. Alabado sea el Señor. Todo a cualquiera. Sino que cada cual morirá. Por su propia maldad. Los dientes de todo hombre. Que comiera las uvas agrias. Él tendrá la dentera. Gloria al Señor. Que bueno que nacimos en el tiempo. Aleluya. Del nuevo pacto. Que bueno que el Señor. Tuvo misericordia de nosotros. Hermano. Gloria al Señor. Esta escritura. Ahora hermano. Esta escritura se repite. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. En el capítulo 18 de Ezequiel. En el capítulo 18 de Ezequiel. Él dice bien bonito. Aleluya. Capítulo 18 verso 2 al 4. Dice la palabra del Señor. Puede alabar a Cristo en esta noche hermano. Oh gloria al Señor. Dice el capítulo 18 verso 2. ¿Qué pensáis vosotros? Los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel. Que dice. Los padres comieron las uvas agrias. Y los dientes de los hijos tienen la dentera. Verso 3. Vivo yo. Dice Jehová el Señor. Que nunca más tendréis. Por qué usar este refrán. Gloria al Señor. Era hermano. Gloria a Cristo. Yo recuerdo que decían. Aleluya. Así como se murió el Tata. Así como murió el Padre. Se va a morir. El Padre murió como perro. Vomitando sangre. Como perro envenenado. Aleluya. Con vidrio. Amén. Gloria. Así se va a morir. Ese era el refrán que se decía. Amén. Y esa era la línea que llevábamos. Ese era el destino que llevábamos. Según los hombres. Según el. Aleluya. El diablo. Aleluya. Pero no. No se dirá más. No se dirá más. Hay gente hermano. Preste oído a esto. Hay iglesia todavía. Que no se siente libre de pecado. Se siente hermano. Que la maldición todavía está en él. Saca eso de tu vida. La sangre de Cristo te perdonó. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. El otro día me dijeron. Ve y hazte un examen. Aleluya. Porque tú también corres el peligro. El Señor reprenda al diablo. La sangre de Cristo. Vive en mí. La sangre de Cristo. Corre en mí. Él me ha perdonado. Gente arrastrando pecado. Y los falsos profetas. Están haciendo negocio. De la iglesia. Ya no se dirá más. Este refrán. Ya no tiene valor. Ya no se va a decir. Este refrán. A los israelitas. Gloria al Señor. Vuelvo y repito. Todos decían. Se burlaban de ellos. Por culpa de sus padres. Pero el verso. Aleluya. Gloria a Dios. 4. Dice. He aquí. Oh. Que todas las almas. Son mías. Como el alma del padre. Así el alma del hijo. Es mía. Gloria al Señor. Y el Señor. Le habla. Por medio de Ezequiel. Y aclara. Y dice. El alma. Que pecare. Esa morirá. Y el hombre. Que fuere justo. E hiciera. Según el derecho. Y la justicia. Gloria al Señor. Dice el 6. Que no comiere. Sobre los montes. Quienes comían. Las uvas agrias. Los padres. Y hermano. A los hijos. Les salía. La dentera. Ellos sentían. La sensación. Aleluya. De lo ácido. De la uva. Agria. Pero el Señor. Dice acá hermano. Alabado sea el Señor. Que no importa. Que el padre. Sea malo. Que no importa. Si el padre. Falló. O pecó. Aleluya. Si el hijo. Decide. Buscar a Dios. Aleluya. Él no puede cargar. Más ya. Con la sentencia. Del pecado. Puede alabar. El nombre. Maravilloso. Del Señor. Dice el 6. Que no comiere. Sobre los montes. Ni alzare sus ojos. A los ídolos. De la casa. De Israel. Ni violare. La mujer. De su prójimo. Ni se llegare. A la mujer. Menstruosa. Ni oprimiere. A ninguno. Que al deudor. Devolviera su prenda. Aleluya. Que no comiere. Que no cometiere robo. Y que diere de su pan al hambriento. Y cubriere el desnudo con vestido. Que no prestare a interés. Ni tomare usura. Ni tomare usura. Aleluya. Que de la maldad. Gloria al Señor. Que dice. Se retrajere su mano. E hiciere juicio verdadero. Que dice. Este hombre. Entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare. Y guardare mis decretos. Para hacer rectamente. Que dice. Este es justo. Y este vivirá. Dice Jehová el Señor. Cada quien entregará cuentas. Cada quien es responsable. Aleluya. Cada quien entregará cuenta. Dios. De sus actos. Ahora en nuestra actualidad. Nosotros conocemos. Este nuevo pacto. Que mediante Jesucristo. Se nos ha dado. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Encontramos nosotros. Aleluya. Que hermano. No vivíamos conforme a la ley. Del pueblo de Israel. Porque esta ley. Fue dada específicamente. A un pueblo. Gloria al Señor. Aleluya. Nosotros no éramos pueblo. Dice la palabra. Nosotros éramos gentiles. No éramos parte del pueblo de Israel. No llevamos la sangre hebrea. Pero alabado sea el Señor. Ahora en el nuevo pacto. Que es mediante la sangre de Cristo. Hermano. La palabra del Señor. Nos habla. Que somos pecadores. Delante del Señor. Que la mancha del pecado. Aleluya. Permanecía en nosotros. Alabado sea el Señor. Y que no había forma de ser perdonada. Sino mediante la sangre de Cristo Jesús. Y el Señor le habla hermano. Aleluya. Y dice hermano. Que somos pecadores. Solamente con el simple hecho. De tener ojos y mirar. Gloria al Señor. El Señor le dice hermano. A los escribas y a los fariseos. En el evangelio de Juan. Capítulo 9. Verso 41. Le dice. Si estuvieseis ciegos. Estarías libre de pecado. Si fuesen ciegos. Aleluya. No tendrías pecado. Más ahora. Porque decís. Vemos. Vuestro pecado permanece. Eso quiere decir. Que todos nosotros. Somos responsables. De los pecados. Que cometimos. Gloria al Señor. Yo no estoy hablando. Con una iglesia. Que vive envuelta en el pecado. Tampoco estoy hablando. En una iglesia hermano. Que dice que. Alabado sea el Señor. Que la salvación. No se pierde. Estoy hablando. Con una iglesia. Aleluya. Que creemos. Que Cristo perdonó. Nuestros pecados. Aleluya. Que la sangre de Cristo. Nos perdonó. Pero que ya. No vivimos. En el pecado. Ya no perseveramos. En el pecado. La humanidad. Ha sido testigo. Mire hermano. La humanidad. Ha sido testigo. Gloria al Señor. Mire. La procesión. Es hoy. En Semana Santa. Mire. La gente. Si no sabe. Que Cristo. Murió. Y resucitó. Mire. Si la humanidad. Entera. No sabe. Que el sacrificio. De Cristo. Fue real. Y verdadero. Alabado sea el Señor. Eso nos da a entender. Que no hay ignorancia. Con respecto. A la venida. Al nacimiento. De Cristo. A la crucifixión. De Cristo. Y a levantar. Aleluya. Al levantamiento. De los muertos. Gloria al Señor. El mundo entero. Conoce. Que Cristo vino. Murió. Y resucitó. Al tercer día. Eso nos hace. Eso nos hace. Aleluya. No estar ignorante. Del pecado. Porque si creemos. Que murió. Y resucitó. Creemos. Que también. Viene a llevarse. Una iglesia. Sin mancha. Y sin arruga. Que si sabemos. Que murió. Y resucitó. Al tercer día. También sabemos. Que vendrá. Por segunda vez. Sin relación. Con el pecado. Para salvar. A los que le esperan. Para salvar. A los que le aman. Puede alabar. El nombre maravilloso. Del Señor. Aleluya. Todos. Debemos. Hermanos. Saber. Que daremos cuenta. A Dios. De todo. No habrá. Escusa. Delante de Dios. Nadie. Podrá culpar. A nadie. Nadie. Podrá culpar. A los profetas. Nadie. Podrá culpar. A los apóstoles. Del Señor. Nadie. Podrá culpar. A los predicadores. Nadie. Podrá culpar. A los evangelistas. Usted. Que está. En iglesia. Mundana. Usted. Que está. En iglesia. Es apóstata. Usted. No le va a echar. La culpa. Aleluya. A ese pastor. Apóstata. Que le predica. Falso evangelio. Porque ahora. Usted. Tiene el alcance. Aleluya. El conocer. La palabra. Del Señor. El Señor. Dijo. En el evangelio. De Juan. Escudriñar. Las escrituras. Porque a vosotros. Os parece. Que de ella. Tenéis vida eterna. Y ella. Dan testimonio. De mí. Nadie. Dará cuenta. A Dios. Por los actos. Míos. Yo. Le entregaré. Cuentas. Personales. Al Señor. El Padre. No podrá. Darle cuenta. Aleluya. A Dios. Por los pecados. De sus hijos. Aleluya. Porque ahora. Los hijos. Aleluya. Deciden. Comer ellos mismos. Masticar ellos mismos. Con su propio diente. Las uvas agrias. La uva agria. Amén. Simboliza el pecado. El pecado. Hermano. Es ácido. El pecado. Destruye. El pecado. Es como el ácido. Hermano. Aleluya. Que destruye. Hasta los huesos. David dijo hermano. Que mientras cayó. Aleluya. Se envejecieron. Hasta su propio hueso. El pecado es. Aleluya. Amargo. Alabado sea el Señor. Y usted. Hermano. Amado. Aleluya. Dará cuenta. Dios. Amén. De sus actos. Dice. La palabra del Señor. Aleluya. En el libro de Romanos. Gloria al Señor. Romanos capítulo. Gloria al Señor. 14. Aleluya. Bendecimos al Señor. En esta noche. Romanos 14. Lo tiene la iglesia. Versos 11 y 12. Dice la sagrada escritura. Porque escrito está. Vivo yo. Dice el Señor. Que ante mí. Se doblará toda rodilla. Y toda lengua. Confesará a Dios. Que dice el 12. De manera. Que aleluya. Cada uno. De nosotros. Dará a Dios. Cuenta de sí. La bendición. Del nuevo pacto. Es que lo que haya hecho. Tu papá y tu mamá. No cae sobre tu cabeza. La bendición. Del nuevo pacto. Es que no importa. Aleluya. Que generación sea. Si la primera. Segunda. Tercera. O cuarta. Ya no importa. Porque ya el refrán. Ya no cabe. Gloria al Señor. Que linda es la gracia del Señor. Pero no te excluye. Alabado sea el Señor. Amén. De que si tú saboreas. El pecado. De ese pecado. Que hoy saborea. De esa vida lujuriosa. De esa vida desordenada. De esa vida vaga. Que ahora lleva. Un día te presentará. Un día te presentará delante de Dios. Y le darás cuenta. Gloria al Señor. Dios te hace responsable a ti y a mí. La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad. Movimiento Misionero Mundial presentó su programa Camino de Santidad. Si necesitas oración puedes llamarnos al teléfono 713-884-5468. 713-884-5468. O visitarnos a nuestra página en la internet. www.mmhoustontexas.org Te invitamos a nuestros servicios. Miércoles, viernes y sábado a las 7 de la noche. Y domingos. 2 de la tarde Escuela Dominical. Y 3 de la tarde Culto Evangelístico. Visítanos o escríbenos a Iglesia Camino de Santidad. 11751 Wilkers Drive, Houston, Texas. 77099. Gracias por su fiel sintonía. Y será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.